No traemos armas y son tres horas en crucero. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Uno son ocho! El señor tiene cuidando su casa con unidades y tránsitos para que no le hagan nada. Eso no es justo. Cuando tiene más de seis a diez unidades en su 10-20 particular y nosotros sin unidades. Y sin armas. ¡Todos! 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 Aquí llegó ya el director de seguridad pública Ricardo R. Vázquez. Está rodeada ya por policías municipales de parte de afuera de la dirección de la Comandancia de Tránsito. Aquí en la Teófila Urunda está. ¿Quién es el que va a representar de todos sus compañeros? Tiene que haber una voz de ustedes. ¿Quién quiere hablar a la compañera? ¡No! ¡No! ¡Todos! ¡Tiene caer uno! ¡Yo señor! ¡Usted me... ¡Usted me... ¡Silencio! ¡Yo entro! ¡Usted sale como usted quiera! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No puedo entrar! ¡No hay ningún problema! ¡No! ¡No! ¡Silencio! 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 ¡Una amenaza! Hace 15 minutos y los compañeros siguen en crucero. Hay gente que no está armada. ¿Sí? Y la amenaza fue directa al director, a Daniel Pérez y a nuestros compañeros. Hacia mí y a todos nosotros. ¿Sí? Lo que tenemos de ustedes también es el apoyo. Nuestro director nos amedrenta. A ella la acosó. A ella la maltrató. Le quitó el teléfono. ¿Ustedes ven? Está una... Tiene una... Una... Una denuncia. De la comisión. ¿Lo sabe? Todos estamos ya inconformes. Todos los días. No nos deje de comer. No nos deje de ir al baño. Porque no traes un guano. Nos arresta por ir al baño. Nos arresto de dos horas en crucero. ¿Sí? En la carro. Ahora... Injustadamente... Nos arriba de nuestra libertad. Y comprobándole el trabajo. Espérate. 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 Espérate por el director. Entonces... Pedimos el apoyo también. Una queja más. ¿Verdad? No sé qué indicaciones traen ustedes, pero... Queremos el apoyo de todos ustedes también. No, no. Nada más. Lo único que no queremos aquí es... Vamos valorando las cosas nomás. Nada más... Decime, ve... Una, dos, o cinco personas, o diez personas... Pero no puede hablar con todos. No, no se puede. Él le va conmigo. A ver. Él le va con uno. A ver. El domingo. El... 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 El domingo. Sí. Yo... Yo... Yo tuve una... Me atacaron con arma de fuego allá arriba en lo que es el centro. Sí. Pedí apoyo por la frecuencia. La compañera pidió el apoyo. Y el comandante de nosotros del distrito de centro dijo que 23 bajaran las unidades. Que se retirara el apoyo y que se dejara ir a la persona que iba yo siguiendo. En cuanto me estaban atacando a mí con arma de fuego. Repelí la agresión y me dejaron solo a mí morir allá en el distrito a las ocho y media de la noche. Hice... Hice... Hice la ficha. Este domingo hice la ficha. Y en la ficha informativa yo le informé directamente a Daniel, el comandante Daniel, y nada más me preguntó que si le habían hecho detonaciones a la unidad. Fue lo que me preguntó. Y al último le digo, señor, pero no me mandaron el apoyo. ¿Estás bien? ¿Está bien tu compañera? Con eso. No fue lo que me dijo. No tenemos el apoyo. El apoyo me lo mandó el comandante de Poniente porque dijo que estaba yo solo. ¿Sí? ¿Prefiere tenernos alrededor de su casa que ponernos a trabajar? Sin cruzar ocho horas. Sin armas. Sin unidades. ¿Qué queremos? ¿Cómo antes viene gente en la neta? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Bien gente. Entiéndanos y entiéndanos. Hasta con ustedes. Hasta con ustedes nos dicen, no, no les den ocho. Levántenle la boleta de infracción. Ellos también tienen que pagar. Bueno, nada más vamos haciendo... Vamos alargando las cosas. Primero el edificio es público. Entonces, lo de menos es que rompamos las cosas. No trae caso. No trae caso. ¿Para qué nos vamos a enfrentar? Si somos, a bien de cuentas, todos somos municipales. No trae caso que nos enfrentemos. Si vamos a hablar... Le refiero. Nada más queremos que se salga, pues, el director y Daniel. El edificio es público. Si me dejan hablar, los dejo hablar. Por eso necesito uno, o dos, o cinco, o los diez que van a hablar. Desde ahorita les estoy diciendo. Ahí está la ficha que hice, señor. La ficha y no le digo ni siquiera directo. ¿Y cuál es el arreglo? No lo queremos ya. No puede... Nomás no pueden tener las instalaciones. ¿Cuál es el arreglo? No lo queremos ya. No lo tenemos. 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 Y eso es para todos. Fíjate lo que está logrando el señor. Aquí nosotros nos quedamos y él sale. Fíjate lo que está logrando. Hay que tener un apoyo. Los agentes nos quedamos y él sale. Entre policías y lo que va a lograr... Lo que debemos distinguir es el reclamo legítimo. Recura al procedimiento que corresponda. Yo le exhorto al derecho, al licenciado el derecho que es hoy, no desconozca las leyes, por favor, porque es en perjuicio de la sociedad que nos distinga el Estado de Derecho al que nos debemos. Si tiene instancia, recurra instancia. Si tiene acción, recurra instancia. Eso es lo que nos debe distinguir. Él es una persona de confianza porque nos exige confianza a nosotros. Que se vaya, que se vaya, que dé el ejemplo. Que se vaya, no lo queremos aquí, no lo queremos aquí. Que se vaya y salimos a trabajar. Que se vaya él y el comandante Daniel y salimos a trabajar, como siempre hemos hecho el trabajo. ¡Que se vaya! ¡Ey! 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 Nuestra posición es que somos una unión. Somos agentes de tránsito, tenemos dignidad. Y ese señor ya no la subió. No vamos a permitir que lo vuelva a hacer. A muchos nos arrestó injustificadamente y hay comprobantes. Ponle la grabación, que se yo, por la frecuencia. ¿Quién trae la grabación por ahí? ¡Quién trae la grabación! Entonces escúchala. Las oficiales mujeres, obviamente, tienen temor. Todos. Son nada más las mujeres. Bueno. Ahí está. Bueno. Agua, agua. Bueno. Matuja. Tira. 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 Atraviesala. 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 No hay. ¿Por qué se va? Queremos al presidente. Poder armar. A ver, te me cuesta el lo diciendo. La amenaza, claramente. Hacen mención de que van a estar su periódico. En estos momentos, pues están dialogando, van a realizar una patrulla para bloquear el acceso. Vamos a tratar de hacer una toma rapidito. Está rodeado totalmente por la parte de afuera de agentes de la policía municipal, patrullas. Vamos a ver, se da una tonita aquí. En la parte de afuera. Está lleno de unidades. Y en estos momentos los agentes están aquí atravesando una unidad para impedir el acceso, que salgan bajo la amenaza que realizó el secretario de reventar las esposas que están bloqueando y ingresar a la fuerza. Porque aseguran que tienen todo el derecho de hacerlo. Vamos a regresar en un momento más con una transmisión para actualizarles la información en cuanto haya novedades de esta situación.